seguimos compartiendo esta bonita festividad y ahora nos vamos a la parte más bonita hay una sorpresa solamente queda el horno a ver vamos a buscar a la cocina acá están los mozos profesionales vamos a la cocina a la parte más bonita de la fiesta buenas tardes buenas tardes tia cita que nos has preparado hoy día ahí está la patata que rico cocinado hoy vamos a saborear una rica patata con entrada también hay otra sorpresa miren señores envidia ahí está la pachamanca qué rico ya viene mi pachamanca ahí está ahí está la patita cuidado con el michi hoy con el michi te come la pacha cuidado qué rico de la carne bueno esta es la parte más bonita de la fiesta la hora del almuerzo está preparando todo listo para saborear la rica pachamanca pero con entrada tenemos una patasquita mañana se vaya llorando qué rico hoy vienen los encargados de la cocina los mozos profesionales ahí están ahí están ahí está el kumba zumba 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 y aldair la rica patasquita cocinado a leyes por si acaso no se han matado dos toros para comer en la fiesta de santiago volvemos a seis instantes desde llanamérica qué pasa vamos a chicas ya papi gracias ahí hay hay tis tis a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!